Rita Galván tiene 43 años. Después de años de trabajo, la despidieron, sin indemnización. Cuando tocó fondo, se dio cuenta que podía hacerlo, que podía emprender. La Municipalidad de Santiago del Estero estuvo a su lado, con capacitaciones, con créditos, con herramientas para que ella salga adelante. Hoy, Rita G. hace regalos empresariales. Mi emprendimiento se llama Rita G. Es un emprendimiento de regalos personalizados. Es una manufacturación de diseño también. Bueno, cómo comienza mi emprendimiento surge luego de un despido de trabajo, en el que, bueno, ahí el despido de trabajo sin indemnización, sin nada, es volver a empezar. Realmente me hizo tocar fondo y ese tocar fondo también me sirvió para tomar impulso y salir y, bueno, empezar en esto, en el emprendimiento, meterme en el mundo del emprendedurismo. Y cuento siempre una anécdota. Empieza con unos 15 cajones de fibro fácil, pintados, todo con diseños navideños. Y, bueno, he empezado a promocionar y a vender y de los 15 cajones se han convertido en 85 cajones. Y hoy eso me lleva a todas las veces que son fechas especiales, como Día de la Madre y Día del Padre, a tener ventas lindas, ventas fuertes. Calcular más o menos, hago cajones en realidad, pintados a mano y son entre 65, entre 85, cada fecha especial. En realidad, los regalos es porque, bueno, siempre está el detalle, el personalizarlo, el hacerlo distinto, el hacerlo distinguido, el hacerlo pensado. Es más, yo tengo el eslogan, no hacemos regalos, fabricamos recuerdos. Ese es el eslogan que tengo, no hacemos regalos, fabricamos recuerdos. Entonces, esa es la idea, pensado para alguien, pensado para quedar bien. Entonces, por eso empezaba con los regalos, justo era la fecha de la época navideña. Así que, bueno, era todo personalizado porque era todo miniatura lo que iba adentro. Entonces, eran regalos en las empresas, me han empezado a comprar para detalles, para sus empleados. Y así, bueno, y así comenzó, y así empieza Rita G. Me ayuda a mi familia, un porcentaje muy grande, mi esposo, él es diseñador gráfico. Así que vamos diseñando las tarjetas, vamos diseñando todo lo que tenga que ver con los regalos y pensado para quién. Bueno, en eso complementamos bien. Tengo dos hijas, una de 14 y una de 8, y ellas también ayudan, son parte. Bueno, eso también quería incluirles, el tema de que no me vean caer, porque yo he caído, he estado muy en el piso, digamos. Y ellas me han visto en ese estado. Y el levantarme ha sido, no, mostrarles que sí se puede, que sí puedo salir, que puedo hacer algo diferente. Mi profesión es periodista, y bueno, hacer algo que no tenía nada que ver con lo que venía haciendo. Después, bueno, también mostrarles que se puede hacer otra cosa. Un trabajo formal te da la seguridad, que estás en una zona de confort, que muchas veces no te sientes muy a gusto. Y bueno, el emprender, el poder manejar la economía a una misma, el ser independiente, también les quería dejar de enseñanza eso a ella. Sí, sí, me he capacitado, tanto en lo que es la manufacturación del tema de emprendedurismo, todo lo que tiene que ver con emprendedurismo. Bueno, nosotros tenemos una red muy grande aquí, que es la plataforma Emprender, del nodo tecnológico. Después de desarrollo social, he hecho muchos cursos, el tema de costos, de precios, cómo manejar un emprendimiento, de parte de desarrollo social, también he tenido un financiamiento que pertenece a la Municipalidad de la Capital, con un trabajo en conjunto con el Ministerio de Trabajo. Y bueno, de ahí he tenido financiamiento, eso ha sido una ayuda muy grande, un empujón muy grande también para empezar, porque siempre el emprendedor está en la nebulosa, en la nada, entonces siempre se necesita un empujón. Así que esa ha sido la ayuda. Los cursos, los cursos es fundamental. Bueno, uno se va convirtiendo en autodidacta también, uno también va sabiendo cuáles son las necesidades en cuanto al emprendimiento que tiene, en cuanto al producto que va a vender, también el tema del manejo de redes. Bueno, yo como soy periodista, el tema del manejo de redes, por ahí lo manejo, lo conozco bien. Eso es fundamental a la hora de vender, a la hora de mostrar el producto, participar en ferias, también me han invitado a muchas ferias. El tema de la Casa del Bicentenario, que también pertenece al Desarrollo Social de la Municipalidad, es una vidriera muy grande. Uno ahí se da a conocer. Entonces por ahí cuando te preguntan, te preguntan, ah, vos vas a la feria, el consejo es sí, es ir a la feria porque es una vidriera, una vidriera importante. Quizás uno no vende ahí, pero sí este se da a conocer, muestra los productos, muestra lo que hace. Es fundamental tener las tarjetitas, para que la gente de ahí vaya conociendo, nos vaya conociendo. Mucha gente tiene un trabajo formal, tiene el mes seguro de cobro, pero hoy como está la situación, también buscan el plan B. Y en ese plan B, muchas veces uno cree que no puede hacer las cosas. Yo no creía que tenía habilidad, ninguna, y surge que sí, tenía habilidad, creatividad. Y bueno, la necesidad muchas veces te hace que surja esto. Y que sí, que sí se puede. Que la economía la podemos manejar, podemos ser independientes. Y que hay que caer muchas veces para saber que sí. Uno está preparado para muchas cosas. Y que sí, que sí, que sí. Y que sí, que sí, que sí, que sí. La Municipalidad de Santiago del Estero está presente para los emprendedores, para aquellos que tengan una idea, para aquellos que quieran crecer, los vincula, los capacita y les da herramientas para que puedan hacerlo. Y que sí, que sí, que sí, que sí.